Amigos, buscando camionetas bonitas para ustedes de trabajo, esas NP300 que tanto buscan, estas redilas Oigan, pues aquí me encontré esta, que es modelo 2018 estándar Véanla usted, vayanla apreciando, vayan sacando cuentas Si ya va a renovar o va a hacer crecer su parque vehicular Seguramente esta camioneta le puede servir Definitivamente ya saben, son muy, muy versátiles las camionetas de redilas Esta me la estoy grabando aquí en el tianguis del automóvil en Guadalajara Ahí está toda la información que quiere saber Este, dice que es 2018 estándar, 279 mil pesos el número de teléfono Factura de agencia Ahí hay unas placas de Jalisco, seguramente son de la misma, habría que preguntar Toda esa información tú tienes que preguntar, ¿no? O sea, nunca dar por hecho, todo lo que quieras Esta trae aire acondicionado Condiciones generales se ve bien para el año Y considerando que obviamente fue una camioneta de trabajo, ¿verdad? Ver la parte del chasis Ahí lo puedes ver hacia el fondo, su llantita Pocas veces tenemos oportunidad Bueno, estos, los de chasis, así son ¿No? Entonces, este... Pues ahí está Vamos a ver si nos encontramos más camionetas Nissan de trabajo, amigos, para todos ustedes Amigos, pues aquí ya nos encontramos Otra camioneta doble cabina Como les decía en el video anterior Bueno, esta ya es más nueva Ya esta es una NP300, ¿verdad? La otra que vieron, pues ya era toda la modelo, el D21 Esta trae ring deportivo Mira qué bonitos rindes le instalaron Me gusta, le da otro toque Trae su estribo Y me da la impresión que está un poco levantada Habría que checar Y andan en la limpieza Nada más Lodera, cantoneras Le da ese toque diferente, ¿verdad? Esta está cerrada Seguramente se vendió Ahí está Esta es 4x4 O sea, ya estoy viendo adentro el letrero ¿Lo ven ustedes? Dice que... Está... Rosy 16 Dirección hidráulica Llantas nuevas Segundo dueño El teléfono, ahí está Dice que es el 3319-8590-64 Entonces vamos a... A checarla Pues ahí se las dejo de referencia Amigos, el otro día me estaban pidiendo camionetas Nissan doble cabina Y como les he dicho Cada día se empiezan a escasear más ¿Por qué razón? Porque bueno, son camionetas muy buenas Que el que la llega y la tiene La pone a punto Y difícilmente se quiere deshacer de ella Al menos de que ya renueven A un modelo ya nuevo Una NP300 Este... Una Frontier O ya si son más así, más De a tiro Pues a la Tacoma, ¿verdad? Ay, sí, Yumi Tú con la Tacoma Pues sí Oye, te voy a platicar de esta camioneta Rápido, práctico y sencillo Aquí en el canal Precisamente Esta es una Nissan 2008 Dice ahí la descripción Yo te la voy a leer Pero tú la estás viendo de cualquier manera 2008 Buen manejo Dice que trae baja de placas Pero la factura sale a tu nombre 148 mil pesos Este... Está bien que tenga la baja Así cuando ya sale directamente Se tramitan sus placas Ya las placas salen a tu nombre La factura Y no hay ningún problema De que vaya a traer algún detallito De que oye... No Ya tú la puedes revisar mecánicamente Que te guste estética Lo que sea de tu agrado Yo de todas maneras te la describo Te la platico Te lo comento Aquí está, mira Te platico que su banca Ya está retapizada Pero le hicieron Un muy buen trabajo De tapicería Felicidades al tapicero Porque la verdad La dejó muy bonita Me gusta Este... Su tablero Está completito No está quebrado Golpeado Nada Estas cabezas Ya saben que son Muy sencillas Definitivamente Pero Muy funcionables Ahí está Es un vehículo Que pueden viajar Tranquilamente Cinco personas Me gustan Estas han sido Siempre muy utilizadas Para el trabajo La mayoría Han sido siempre Utilizadas Para el trabajo Entonces Pues bueno ¿Por qué razón? Porque pueden subir personal Pueden subir cosas En el cajón O incluso cosas Dentro de la cabina Si no quieren Que se mojen O que se las vayan A robar O algo por el estilo ¿Verdad? Pues bueno Esta es una camioneta Que seguramente Te puede gustar Servir En este video Te recuerdo Tú lo estás viendo Aquí en camioneta Shop Visita mi canal También De auto Shop Y ahí vas a encontrar Una gran variedad Caballero Buenas tardes Para servirles Gusto Pues oiga Los suscriptores Que bonito se siente Que los saluden A uno Gente que viene A buscar su auto Cualquier detalle Aquí estamos A la orden Este Te comentaba Las llantas Se venden En buen estado El juego Trae unas llantas De No son de carga Si son llantas De carga Precisamente Una 185 14C Que son de carga Precisamente Pues ahí la tienen El precio El precio Mi chumi Recuérdame el precio Claro que si 148 mil pesos Aquí en el Tianguis El automóvil La ciudad de Guadalajara Es donde tú La estás viendo Esta camioneta Yo te invito Que te vengas Al Tianguis La corrobores Y veas Si a lo mejor Cuando vengas Ya no está esta camioneta Pero ya tienes Una referencia De precio Y bueno Pues eso se trata De estos videos Que tengan referencia Nos vemos en el próximo video Amigos Hasta luego Amigos Pues así fue Ya el terminado Final de la camioneta Vean nada más Que chula De camioneta ¿A poco no cambió? Definitivamente Yo sé que hay gusto Para todos Pero realmente Una camioneta O un auto Siempre tienes que presentarlo De la mejor manera Posible Pegado A Su estado original Como salió Y este está así Tal cual Como estaba Ya cada quien puede personalizar El vehículo Una vez que ya sea de él Pero cuando tú quieres vender Un auto Y lo tienes personalizado Pues bueno La mejor manera Es ponerlo así Original Y pues mira Te voy a mostrar Aparte ya vieron Ustedes previamente Que se les lavó Su chasis Vean que bonito Que van las llantas Ya súper hidratada Y el interior Ahorita se los voy a mostrar Para que ustedes Se den una idea Totalmente Siempre que quieras Vender un auto Hay que ponerlo En las mejores condiciones Posibles Vean Vean Aquí les voy a mostrar Poniendo imágenes Antes Y el después Ya es una camioneta Que quedó con un aroma A limpio Realmente ya está limpia La camioneta Miren Que tal El cielo Esos detallitos Pues bueno Cuentan muchísimo Las probabilidades Las probabilidades Para venderla Pues son mayor Que cuando la traías Totalmente así Pues es así Fue como Mi amigo Me pidió la ayuda Ahí está Y vamos a esperar Pues que llegue La persona indicada Aquellas personas Que conocen Y saben Del gusto De estas camionetas Pues bueno Precisamente Para esas personas Es este segmento Porque de pronto Hay personas Que dicen Ay no yo Prefiero otra camioneta Pues lo cual Es muy válido También Pero aquí está Te la voy a platicar Es un modelo 2001 4x4 Obviamente es doble cabina 6 cilindros Pocas camionetas Como estas La verdad Son muy escasas Este El precio Que se está pidiendo Por esta camioneta Son de 275 mil pesos 275 mil pesos Y bueno Pues ahí se las dejo Si hay alguna persona Interesada Ya vieron el proceso Previamente Que se realizó La camioneta Que quedó Con su cambio de aceite Que me lo realizó Chobis Le cambiaron La La tiradera La fuga de aceite Que tenía Y pues bueno Eso es lo importante Para que queden En las condiciones Bien de manejo Pues yo hasta aquí Voy a dar por terminado El video Amigos Yo espero que les haya gustado Este video Un poco diferente Para todos ustedes Y se den una idea Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse Compartir Que si es importante Para mi Se los agradezco muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse